Amigo Andaba por los cielos, no pronto quise ir Y lleno de esperanzas y mucho que decir Solo quedan recuerdos, recuerdos que viví Y los sueños que en vida yo no pude lograr Quizás aquí en el cielo un ave los traerá A toda mi familia siempre los llevaré Mis padres y mis hijos, mis hermanos también Por los cielos, ahí siempre tú estarás Y en la inmensidad y el recuerdo quedarás Por los cielos, siempre tú llevarás Y en la inmensidad, a tus amigos presentes Por los cielos, en nuestro corazón Y en la inmensidad, me habrá un anhelo Por los cielos, de hacer tu sueño realidad Y en la inmensidad, amigos por siempre Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esto es para ti, Juan ¡Gracias! 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 Gracias.